Los hombres de mayor edad identificados como Jaime Alejandro Rivas de 74 años y Manuel de Jesús Gómez de 65 fueron encontrados muertos en un cantón de Zapotitán en Ciudad Arce, Departamento de la Libertad. Sus cuerpos tenían lesiones de arma blanca, uno estaba semi enterrado y el otro al interior de una casa. Según la investigación preliminar de la policía, residentes de la zona vieron a ambos departiendo desde el domingo y fue hasta este martes que se percataron del doble homicidio y alertaron a las autoridades. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, informó para laprensagrafica.com, Ricardo Luna.